El Apocalipsis El Apocalipsis Temporada final Jueves 6 de septiembre A las 22 horas Solo por Fox Eso quiere decir Que lideró el área de desarrollo Para Fox International Channel Latinoamérica Lo que hacemos en nuestro departamento Es el desarrollo de todas las series De ficción que salen En Fox Latinoamérica Desde la idea hasta la escritura De los guiones Hasta la producción Y la puesta del Contenido en el aire Lo que vamos a ver ahora es un pequeño Reel de Cadabra 3 Y después Vamos a dejar que hable Los protagonistas de nuestra historia Pero primero vamos a pasar por favor Al reel de Cadabra Y después Hacemos las presentaciones correspondientes Gracias Tener el lujo De poner a andar La máquina de contar De tener Más de 30 capítulos Donde poder seguir La vida de estos personajes Que realmente Que realmente en Cadabra Es fascinante Porque Así muy rápidamente Resumida Tenemos una temporada 1 Donde tenemos Un joven Que le encanta la magia Que empieza a hacer unos trucos increíbles Y nadie sabe por qué Cómo lo hace Y se convierte en el mago más grande del mundo Tenemos la temporada 2 Donde Al final Luca Es el personaje Que busca Sin parar Saber Quién es Y de dónde viene Descubre un secreto De dimensiones místicas Es un clon Y nada menos Que un clon de Cristo Entonces llega la temporada 3 ¿Qué dice la Biblia? Dice que la segunda venida de Cristo Desatará el apocalipsis Entonces Ese es el gran desafío Al que se enfrenta Luca ¿Qué va a hacer con esa información? Como le repiten una y otra vez los personajes ¿No? Ahora que sabés quién sos ¿Qué vas a hacer? Creo que para Para todo el equipo De producción De Calabra Para los directores El increíble elenco que tenemos Los escritores Es un lujo Es un lujo Tener ese lugar Para hacer crecer una historia Por otro lado Es un mandato también No solo un lujo Porque Fox ¿Por qué se ha hecho grande Fox? ¿Cuál es la característica De Fox en el mundo? Es contar historias Es traer historias a un público Y darle personajes inolvidables Historias entrañables Donde sentirse identificados Y desde que Fox Empezó a producir series de ficción En Latinoamérica Hace cinco años Ese fue el mandato Fue el mandato de decir Sabemos que en Latinoamérica Está el talento Están las historias Y están las posibilidades De hacer un producto Como este Que conecta con un público Y que somos capaces De generar Una serie Que está al mismo nivel Que cualquier serie internacional Y bueno La verdad que es un honor Para nosotros Haber llevado esta historia adelante Y haber convocado a través de esta historia A estos actores y actrices increíbles Como Christopher Como Maya Como Leticia Que están aquí Obviamente Hay muchos más Damien Alcázar Joaquín Fabio Rubiano Margarita Rosa Es inagotable La cantidad de talentos Que han pasado por la serie Damien y Joaquín No pudieron estar hoy con nosotros Porque están haciendo estos trabajos Pero Es realmente un placer Poder ser parte de este equipo Poder traerles Esta historia Y bueno Los dejo acá con Con los protagonistas En este año Que ustedes Los mexicanos Han decidido Volar al mundo por el aire Los dejo con Los tres mexicanos Que pueden salvarnos Así que Nada Para que cuenten sus experiencias Y después Habrarnos Preguntas y respuestas Muchas gracias Bueno antes que nada Gracias a todos Por estar aquí Pues ha sido una gran experiencia Esta tercera temporada El apocalipsis Un nuevo elemento Se le une a Cadabra Además de la magia El misterio Pues se une el terror El terror Se inunda La tercera temporada En esta evolución Que ha tenido Mi personaje Luca De un joven inocente A un Hombre maduro Que decide tomar Las riendas De su vida Y realmente En él está La responsabilidad De decir Voy a desatar El apocalipsis O no Va a ser El fin De los tiempos O no Entonces Me parece una serie Muy interesante Cerramos con broche de oro Este realmente Hace una gran experiencia Una gran familia Grandes efectos visuales Esta tercera temporada Viene mucho mejor Que las otras dos Es mi favorita Y bueno Espero que les guste Muchísimo Que ya se estrena Este septiembre El jueves A las 22 horas Bueno pues Buenas noches Bueno mi personaje En esta tercera temporada Veo una lucecita Para que este amor Entre Luca Y Jazmín Resurja Otra vez Como Ella Eso es lo que ha esperado Todo el tiempo Pero la vida Le tiene Mejores sorpresas Que eso Y entonces Tiene que sacrificar Su amor Por Por estar bien Y por esta Esta nueva Vida Que Está presente Que ya sabrán De que Hablo Muy difícil hablar Si contamos Exacto Pero bueno Jazmín siempre ha tenido Un gusto muy especial Por los viejitos Y los jovencitos Se portan muy mal Con ella Así que Retoma el camino Digamos Hola Mi personaje Es Siena Es Un nuevo personaje En la serie Y Realmente Siena sabe Por qué está ahí Pero bueno En estos Diez capítulos Empieza Como a descubrir Cosas que ya pasaron Antes Y que Cuenta la historia Que no podemos contar Mucho Pero bueno Ahí hay mucho juego Con Siena y Luca Y un poco Con Con El personaje Paquín También Y nada Estamos muy contentos El personaje Que te llamó la atención En particular Para unirte a la serie Y bueno Pues también Nos cuenten Cómo se va a aterrizar Este elemento de terror Que veremos En esta tercera temporada Gracias Yo soy Leticia Falean Este Bueno Les recuerdo Este Bueno El personaje Se llama Siena Y Es un personaje No puedo decir Que surge de la nada Porque no surge De la nada Exactamente Sino que Ella No obligada Pero Por las circunstancias Conoce a Luca Y se empieza a dar Y se empieza a dar ahí Una historia Entre el terror Y algo lindo Etcétera Pero Ella tiene una misión Y dentro de esa misión Ella empieza a descubrir Todo su pasado Entonces Ahí es donde Se empieza a involucrar Con todos los personajes De toda la historia Y realmente Nos damos cuenta Que Siena Pues Ya venía de más atrás Creo que todas las historias Cuentan Desde Antes de la primera Temporada De Cadabra Sí Entonces Creo que eso está padre Porque vemos todo El antes De muchos de los personajes Y eso es Entonces Ahí es donde Entro yo De nada Hola ¿Me podría Explicar Contar un poco Qué tan apegado Está La historia A la visión De la Apocalipsis De la Reino Católica No sé si La investigación Es una versión Contextualmente Paralela ¿Qué tanto Se trata Perdón porque No te escuché La pregunta Mía al principio Me decías ¿Qué tanto Tiene que ver La historia De la Apocalipsis Con No ¿Qué tanto Se apega La versión O la visión Que tiene De la Apocalipsis En Cadabra Con la visión Católica Religiosa Mira Es un poco Lo que les decía A algunos periodistas A la tarde Que es Es un juego De la fantasía Es un juego De la imaginación Como toda Historia de ficción Que se basa Como tantas otras historias En ese mágico ¿Qué sucedería Si? ¿No? De ahí Fue donde empezó Un poco La historia De Cadabra Y cuando Los escritores Trajeron La historia Ese mágico ¿Qué sucedería Si? Era ¿Qué sucedería Si alguien Toma La El manto De Turín O en nuestro caso La corona De espinas De Cristo Saca un pedacito De madera Impregnado En sangre Y con los adelantos De la técnica Que hay hoy Empieza a tratar De clonar De sacar La cadena De ADN Y de crear Un ser Esa idea Mágica Fue lo que impulsó La serie Lo que nos pareció Increíble Como muy Innovador Y obviamente Que si uno Sigue tirando De esa De esa lógica Uno dice Bueno Pueden clonar A Cristo Y Si clonan A Cristo ¿Qué pasa? La Biblia dice Que la segunda vida De Cristo Va a desatar Del apocalipsis No es más que eso No es más que esos Tres elementos Y si lo que queremos decir Es que Es una versión Súper respetuosa No estamos diciendo Que Cristo Que Luca Es Cristo Sino que es Un experimento Científico Que hacen unos personajes De la historia Y que logran Hacer un clon De Jesús Como hay otros clones En la historia No es el único ¿No? Entonces Ese es el juego De imaginación Que traemos A la pantalla Es el viaje Al que invitamos Que se suben Los espectadores Y que obviamente Trae una cantidad Infinita De posibilidades De giros dramáticos Y para los personajes ¿No? Que también Me parece que es Súper súper rico Encarnar a esos personajes Llevarlos adelante Por ejemplo En esta última temporada Hay una sorpresa No voy a decir Quién es Pero está Lázaro Dando vueltas Todavía Porque ha sido revivido Pero bueno Sigue viviendo Porque Teóricamente Si Si has revivido Por Cristo No ibas a morir nunca más Entonces Tenemos Toda una serie de juegos Pero que son juegos Lúdicos Totalmente lúdicos Totalmente ejercicios De la imaginación Con esa historia Gracias por ver el video Gracias.